Producción de Chiloma, de Rito Chiloma Túcube Y ahora, es el sexto internacional, capitalidad y es la linda canción para todos ustedes Ay no se puede, no se puede, díselo Si se puede, si se puede Y nos vamos al mundial, si se pudo ¡Fue para allá! Perú ya está en el mundial Rusia 2018 ¡Gracioso! Ay no se puede, ay no se puede Ay no se puede, ay no se puede Ay, olvidar a quien se quiere Ay, olvidar a quien se quiere Ay no se puede, ay no se puede Ay, ya dos días entre sollozos Ay, ya dos días entre sollozos Tú me pedías que te olvidara Tú me pedías que te olvidara Ay no se puede, ay no se puede Que cuando el amor se pierde, cuando el amor se pierde, cuando se quiere de verdad, cuando se quiere de verdad, cuando se quiere de verdad, ay no se puede, no se puede ¡Fue para allá! Basta corazón, noviores, tu vida no tiene remedio Tu vida no tiene perdón, ay corazón Basta corazón, noviores, tu vida no tiene remedio Tu vida no tiene perdón, ay corazón De mano te vas cautivando, corazón ingrato Teniendo otro dueño, corazón De mano te vas cautivando, corazón ingrato Teniendo otro dueño, corazón Tu vida no tiene perdón, no puedo No puedo porque no te quiero No puedo porque me callaste, ay corazón Tu vida no tiene perdón, ay corazón No puedo porque no te quiero No puedo porque me callaste, ay corazón Y si el destino lo han querido Corazón, que yo a ti no te pertenezca, corazón Y si el destino lo han querido Corazón, que yo a ti no te pertenezca, corazón Quiero contarte hoy mi triste pena La soledad, la soledad, la soledad que llevo en mi alma Quiero contarte triste desengaño De ilusiones y de sueños que he vivido Entre montañas y valles de nacido Ya arrollaron los guainos con su encanto Y aparece la tierra en su encanto Y aparece la tierra en su encanto Que se hacen los ampollos con el viento Boy, oy, 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 oy Guay, 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 guay Mirá, mamá, salida, arriba, mamá, salida, que suelen, suelen ¡Uh! ¡Uy! ¡Mi gente de Túcume! ¡Arriba Túcume! ¡Ese es tu gente, tu tierra! ¡Túcume, feliz aniversario! ¡Guay, guay, 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 guay!